Y siempre a mi vida llegas tú La niña que tantas veces habías soñado Como un loco cada noche desentado Y me acerqué Y sin pensarlo vivamente te miré No tuviste que decirme una palabra Tus ojos delataron cuando te vio que sababas Y me has mirado y me has pensado Los ojos por mandarnos lentamente Desde este momento hasta el diámetro Es algo espiritual con solo mente ¿Por qué tan solita mi amor? ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que me habla de decir Dame tu amor para besarte en tu boquina Dime que si no haré de la brisa solida Nunca estarás solida Nunca te dejaré Y nos mirábamos desear Los ojos por mordernos lentamente Desde este momento hasta el diámetro Es algo espiritual con solo verte ¿Por qué tan solita? ¿Por qué tan solita? Aunque se unta la fría mi princesita Aunque la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de la fría mi princesita Señorita ¿Por qué tan solita? ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu bolita Dime que si te de nuevo es tu amor Tú que estabas solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque una andártica ya propia se desvila Yo tú me muevo de tu lado señorita Porque estás solita Y estarás solita